Y nos vamos a Presidencia Roque Sazpeña, porque despidieron los restos de Mirka. Mirka, la mamá de Daniel Capitanich, de Jorge Milton Capitanich. Desde la media mañana una multitud acompañó a la familia en la despedida de Mirka Popovich, una reconocida vecina de la ciudad y madre de los hermanos, Daniel, Jorge y Héctor Capitanich. Mirka Popovich, de Capitanich, tenía 75 años y se encontraba en la ciudad de Buenos Aires a raíz de una dolencia que la mantenía en el hospital italiano. En la tarde de ayer fue su propio hijo Jorge, quien a través de las redes sociales confirmó esta triste noticia, que cosechó innumerables muestras de afecto y apoyo a toda la familia. Los restos de Mirka Popovich arribaron a la ciudad de Sazpeña. Alrededor de las 10 de la mañana inmediatamente comenzó este velorio en la cochera Puente, de la calle 10 y 23 del centro. Allí estuvo Franco, nuestro corresponsal de Presidencia Roque Sazpeña. Y les damos el último adiós. Nos encontramos frente a la cochería Puente, donde aproximadamente a las 10 de la mañana han arribado los restos de Mirka Popovich de Capitanich, quien falleciera en Buenos Aires a los 75 años de edad. Aquí se encuentran sus familiares y amigos, por supuesto se encuentran Jorge y Daniel Capitanich. Además sabemos que vendrá dentro de poco el gobernador de la provincia, Domingo Pepo, y luego se trasladará el cuerpo para darle sepultura en la ciudad de La Montenegrina.